Pero no tiene más dinero que la gente normal. Y es que me cago en su madre, su muerto es gente, país de mierda. Hola, soy Víctor García León y he venido a los Cines Zoco a presentar Self, que es una película, no sé si es una película, es más bien un artefacto cinematográfico que espero que os guste y si no os gusta pues no me tiréis piedras. Gracias.